Música Tenemos que entender, las oportunidades vienen Y tenemos que estar listos, tenemos que estar disponibles en el momento Te voy a mostrar algo más poderoso que los dones Y uno dice, pues que mejor que levantar paralíticos Lo más poderoso bajo este planeta, tierra, es el amor de Dios Cada uno de nosotros tiene un testimonio El apóstol Pablo por lo menos tres veces da su mismo testimonio En el libro de los hechos hermano, da tu testimonio donde quiera que andes Pero haz algo con lo que tienes, que es lo que tienes Alguien debe mandar un mensaje al diablo Diablo, tengo el mensaje que puede cambiar la vida de esa persona Tengo el mensaje que puede restaurar ese matrimonio Tengo el mensaje que puede dar vida y bien abundancia No voy a parar, no me voy a sentar No importa como me sienta, alguien dice gloria a Dios Nosotros no podemos sin Dios Pero tampoco Dios puede sin nosotros Por eso prepara una iglesia llamada en su nombre y llena del Espíritu Santo Todo pastor necesita gente que le diga pastor No importa lo que venga, lo que pase Yo voy a estar aquí, voy a pelear a tu lado Aquí me voy a esforzar, aquí voy a estar Tu Dios será mi Dios, tu iglesia será mi iglesia Tu visión será mi visión Aquí pelearemos juntos Nosotros no estamos a la defensa Nosotros vamos al ataque Las puertas del infierno no nos pueden detener No es que nosotros estamos esperando Nosotros vamos a sacar al perdido Aunque nos quememos los brazos Las puertas del infierno no pueden detener A un cristiano que va a ir alcanzando al perdido Aleluya